Hoy que estoy mejor acá Todas las adversidades no me van a ganar Puede parecer difícil, eso es verdad Pero yo tengo la fuerza para no claudicar Seguramente la vida me vuelva a pegar Pero con la certeza que él me va a ayudar La vida puede ser tan cruel como si será Puede que te vaya bien y que también te lo amierda Y de la mierda tendrás que renacer a tu manera Cuando la noche acecha y cuesta despertar Pienso que solo el amor te puede salvar Y cuando estén las buenas y más allá Todos mis enemigos se quieren matar No creo que la tormenta me haga idealizar Y sostengo que siempre mejores van a llegar Y cuando te encuentres bien Vas a ir a atraer alegría Porque un buen corazón Nunca se contamina Solo sentir y esperar Tu gente es medicina La vida puede ser tan cruel como si será Puede que te vaya bien Y que también te haga mierda Y de la mierda tendrás que renacer Y de la mierda tendrás que renacer a tu manera A tu manera A tu manera